Bueno, nos encontramos en ese momento en el interior de la parroquia de Santa María de la Asunción. Queremos recordarles que hoy jueves, santo, a las 12 de la mañana se efectuó la recepción de los santos folios. A las 12 del día fue la procesión de la imagen en la capilla de la Colonia Sonora y llegó aquí a la parroquia de Arrella de Álvarez. Les recuerdo que a las 2.30 de la tarde, de 2.30 a 3 de la tarde, se va a realizar la rifa del Nazareno en la cual se va a otorgar la repartición de gafetes y se les recomienda que vengan vestidos apropiadamente. A las 6 de la tarde se va a iniciar la institución de la Eucaristía y posteriormente la adoración del Santísimo al, bueno, obviamente el Santísimo aquí en la parroquia de Toyar.